En el curso hemos visto distintos temas. Lo más reciente fue la perspectiva conductista del aprendizaje. Ahora vamos a entrar en la perspectiva cognoscitiva del aprendizaje para posteriormente en el curso estar hablando de la perspectiva constructivista del aprendizaje. En este caso comenzamos con la perspectiva cognoscitivista con la teoría de las percepciones de la gesta. De esta manera este servidor, el doctor Santiago Méndez, les da nuevamente la bienvenida al curso. Estos son los asuntos que vamos a estar desarrollando durante esta presentación. Vamos a ver los desarrolladores de la teoría, la explicación de la teoría de la gesta y sus leyes principales y la pertinencia de la teoría para los maestros. Como siempre, ¿qué aspiro como profesor en ustedes? Que conozcan claramente los principios de esta teoría de las percepciones de la gesta y cómo la van a aplicar para ayudar a sus estudiantes a comprender y analizar las imágenes visuales y otros contenidos dentro de su sala de clase. Con el fin de que ustedes diseñen actividades de aprendizaje que apliquen los principios de la gesta, pero que también demuestren estar motivados a aplicar estos principios en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, vamos a comenzar con una introducción a la teoría de las percepciones de la gesta. Esta es una corriente psicológica que se enfoca en cómo nuestro cerebro organiza la información visual para crear patrones y formas complejas. Los principios de esta teoría tienen una gran importancia en el campo de la percepción visual, la comunicación visual y el diseño gráfico. En esta lección exploraremos los principios fundamentales de la teoría de las percepciones de la gesta y cómo pueden aplicarse a la enseñanza y el diseño de materiales educativos. Bien, comencemos entonces con los desarrolladores. La teoría de las percepciones de la gesta fue desarrollada por un grupo de psicólogos alemanes a principios del siglo XX. Entre ellos se incluyeron Max Wardringman, Wolfgang Kodler y Kurt Kofka. Estos psicólogos estudiaron cómo la mente humana organiza la información visual y llegaron a la conclusión de que la percepción visual no se debe a la simple suma de las partes, sino que la mente organiza los elementos visuales en patrones y formas más complejas. A este proceso de organización se le llama Stahl en alemán, que significa forma o configuración. La teoría de las percepciones de la gesta se enfoca en cómo nuestro cerebro organiza la información visual para crear patrones y formas complejas, como ya les mencioné. Los psicólogos de la gesta descubrieron que nuestro cerebro tiende a agrupar elementos visuales en patrones coherentes, en lugar de verlos como objetos individuales. Estos patrones son creados a través de la aplicación de principios perceptuales fundamentales como la proximidad, la similitud, la continuidad y la clausura. Veamos estos principios. La proximidad se refiere a la tendencia del cerebro a agrupar elementos que están cerca unos de otros. La similitud se refiere a la tendencia del cerebro a agrupar elementos que tienen características similares como el color o la forma. La continuidad se refiere a la tendencia del cerebro a seguir una línea o patrón, incluso si está interrumpido. La clausura se refiere a la tendencia del cerebro a completar formas o patrones que no están completamente cerrados. Eso es clausura. Además de estos principios, la teoría de la gesta también incluye la ley de la figura fondo, que se refiere a la tendencia del cerebro a separar una imagen en una figura principal y un fondo. También incluye la ley de la pregnancia. En este curso, en la discusión que tendremos en clase, vamos a ver mucha importancia a esta ley de la pregnancia, que se refiere a la tendencia del cerebro a organizar los elementos visuales de la forma más simple y clara posible. Vuelvo a repetir, la ley de la pregnancia, dentro de la teoría de las percepciones de la gestal, se refiere a la tendencia del cerebro a organizar los elementos visuales de la forma más simple y clara posible. La ley de la pregnancia, también conocida como la ley de la buena forma, es un principio fundamental en la teoría de las percepciones de la gestal, como ya le he dado énfasis en esta discusión. Esta ley establece que cuando se nos presenta un estímulo visual, usted recibe un estímulo visual, por ejemplo, este control remoto. Este control es un estímulo visual complejo. El cerebro tiende a organizar la información de la manera más simple y clara posible. Posiblemente lo organice por la forma, por el color. En otras palabras, la ley de la pregnancia nos dice que el cerebro humano busca patrones simples, simétricos y organizados en cualquier estímulo visual. Por ejemplo, si se nos presenta una serie de puntos en un papel, nuestro cerebro los agrupará en patrones reconocibles como una línea recta o una curva. Del mismo modo, si se nos presenta una imagen compleja, el cerebro buscará patrones y formas coherentes y reconocibles en esa imagen. La ley de la pregnancia también se aplica en la percepción del movimiento y del sonido. El cerebro busca patrones y estructuras simples y coherentes en los estímulos auditivos y visuales, incluso cuando estos estímulos son complejos o caóticos. En términos educativos, la ley de la pregnancia puede ser aplicada para ayudar a los estudiantes a aprender de manera más efectiva. Por ejemplo, los educadores pueden organizar la información en patrones y estructuras simples y claras para que los estudiantes puedan retener y comprender mejor la información. También pueden utilizar elementos visuales y auditivos simples y organizados para facilitar la comprensión de los conceptos que son complejos. En resumen, la ley de la pregnancia es un principio importante en la teoría de las percepciones de la gestal que nos ayuda a entender cómo nuestro cerebro organiza la información visual y auditivo para crear patrones que sean simples y coherentes. Entonces, ¿cuál es la pertinencia de nosotros estudiar la teoría de las percepciones de la gestal y sus principios y sus leyes? Pues es importante conocerla porque esta teoría nos permite entender cómo los estudiantes procesan y organizan la información sensorial, principalmente de auditiva y visual. Comprender los principios de la gestal puede ayudar a los educadores a crear materiales didácticos y estrategias de enseñanza más efectivas y adaptativas para los estudiantes. Además, el conocimiento de la teoría de las percepciones puede ayudarnos, a nosotros los maestros, a identificar las dificultades de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes y a desarrollar estrategias para superarlas. La teoría de las percepciones de la gestal ha sido aplicada en diversos campos, incluyendo el diseño gráfico, la publicidad, la comunicación visual y la enseñanza. Los diseñadores gráficos utilizan los principios de la gestal para crear diseños efectivos y atractivos, mientras que los profesores, los educadores, los maestros como nosotros podemos aplicar estos principios para hacer que nuestros materiales educativos sean más fáciles de comprender y entender. En resumen, la teoría de las percepciones de la gestal es un recurso útil para entender cómo nuestra mente procesa la información visual y cómo podemos utilizar este conocimiento para mejorar nuestra comunicación y la enseñanza que ofrecemos, el proceso de enseñanza que gestionamos. Hasta aquí esta presentación, aquí están las referencias, siempre les recomiendo que acudan a ellas para que puedan profundizar en lo que aquí se discute. Y como siempre, los materiales que se publican en esta video presentación fueron obtenidos en libre acceso en la Internet, me refiero tanto a los gráficos como al contenido. Así que respeto los derechos de autor de quienes los publicaron, pero también los agradezco. Ahora proceda a realizar la actividad de avalúo de este tema.